Esto luego de que todos se enteran que Carlota está embarazada de Jesús Lo que obviamente empeora más la relación entre Mariluz y Jesús En Bala alcanza el límite cuando ella empieza a drogar a Jesús para retenerlo a su lado Pero el plan de envenenamiento es escuchado por Mariluz de boca de la misma Carlota Al poco tiempo sospechando de su esposa Jesús descubre que también el embarazo ha sido un invento y termina En esta televisión veremos como Carlota se va a desmayar en la finca Porque ni siquiera se imaginaba lo de su embarazo Pero ya tiene ansias de estar embarazada y de comunicarle pues esto a Jesús Si no que será de otro porque básicamente ya se acostó con este para fingir un embarazo Según avanza la trama vemos más intrigas, sospechas, infidelidades y secretos Conflictos adolescentes y amores del pasado Esto cada vez se pone más interesante Pero me gustaría saber que... Y bueno hasta aquí el video de hoy Si te gustó lo que viste no dudes en suscribirte, comentar y por qué no Deja un like También puedes volverte miembro de nuestro canal Lo que es una forma de apoyar nuestro contenido Dicho esto nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!